Música Venía de pachanguear yo, traía una fuerte cruda Venía una mujer muy bella que estaba pidiendo ayuda Como la vi tan hermosa, y al momento me acerqué Cuando cambié de facciones, asustado me quedé La diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla, me quiere llevar La diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla, me quiere llevar Al escuchar mis lamentos, se me amontonó la gente Tenía los rintotes grandes, también un ojo en la frente Me preguntaba la gente, que es lo que me había pasado Se me apareció la diabla, por andarte enamorado Auxilio la diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla, me quiere llevar La diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla, me quiere llevar Uy, que miedo Yo le dije a mis amigos, que lo que me había pasado Del gran susto que llevé, luego me sentí mojado Cuando mire mucha gente, cuando mire mucha gente Yo me sentía muy feliz Auxilio la diabla, me quiere agarrar Auxilio la diabla, me quiere llevar Auxilio la diabla señores Auxilio la diabla, me quiere llevar ¡Fue horrible, fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible!